Definitivamente, conocer de las historias de animales me apasiona cada día más. Hoy analizaremos una historia que tocará tu corazón. Solo contamos con una sola fotografía, pero lo que sucede es simplemente maravilloso. Resulta que un perro de color negro estaba en el bosque como esperando a su familia. Lo habían abandonado, pero el cachorro no entendía nada. Esta historia se desarrolla en Sartilmán, en Lieja, Bélgica. Afortunadamente para el perro, apareció una persona de nombre Dorian para rescatarlo. La persona que lo dejó abandonado no tiene corazón. Con mucha sed estaba clamando para que le quitaran ese amarre que no lo dejaba moverse de ese lugar. Le habían dejado una bolsa con comida para que comiera, pero qué locura haberlo dejado así. Dorian comentó lo siguiente. No tenía acceso a la bolsa de croquetas. Cuando me acerqué, saltó de alegría. Quería jugar. Estaba feliz de ver a alguien. Después de rescatarlo y jugar un rato con él, Dorian llamó al refugio SRPA de Lieja, confiando que recibiría la ayuda. Afortunadamente, el equipo de rescate se encargó y pudieron atender al peludo. Dorian finalizó diciendo, Gracias chicos, por el apoyo. Diez días después del rescate, el peludo estaba en la lista para ser adoptado. Muchas personas estaban conmovidas por lo ocurrido. Ver la foto abandonado es demasiado. No es bueno que estas cosas ocurran. Las personas en las redes estaban agradecidas con Dorian por lo que hizo. ¿Qué opinas de esta historia? Inaceptable estos abandonos. Déjanos tus comentarios y recuerda compartir el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!